Esta semana en Eres Extraordinaria. Hola. Saimi, esto le pasa a una amiga. Siempre piensa en un chico y su corazón se acelera cuando está con ese chico. ¿Crees que eso signifique que a él le gusta? ¡Haré un anuncio oficial! ¡Oye! ¡Aquí está la nueva mujer de tu vida! ¡Aquí! Te invito a una cita. Tú ya no querrás romper el compromiso desde ahora. Vi la historia. ¿Qué pasó? Porque Kim sigue haciendo eso. ¿Ki-Hum? Sí, hola. Te encontré. Eres Extraordinaria. De lunes a viernes. Por pasiones.